La exposición Félix Tissot, lo eterno y lo moderno, alberga alrededor de 230 piezas entre piezas de cerámica y de plata. Del ceramista Tissot será exhibida en el Museo Franz Mayer. Especialmente con una figura que llega de fuera, Félix Tissot es de origen francés, él sale de Francia, pasa por Estados Unidos y de Estados Unidos decide venirse a México, en donde realmente hace de México y particularmente de Taxco su patria de adopción. Félix Tissot fue un ceramista que trabajó con las comunidades creativas de Guerrero, particularmente las comunidades indígenas de Amayaltepec, en donde trabajaron en un binomio creativo. Tissot trabajó elementos del diseño que combinaba la tradición y la modernidad y detonó procesos de desarrollo en la comunidad donde habitó y que fue parte de una ebullición cultural en Taxco Guerrero. Él está llegando a México en la década de los 50's y durante más de 40 años trabaja en esta detonación de distintos momentos creativos en la cerámica fundamentalmente. Félix Tissot miró lo que estaba a su alrededor, es decir, fue alguien que tuvo la capacidad de abrirse a estas tradiciones mexicanas, a estos parámetros de identidad mexicanos y transformarlos en lo que en ese momento era la modernidad del diseño de los 60's fundamentalmente. Pero lo que está muy lindo de la muestra es que establece un diálogo con lo que Félix Tissot vio, que son las piezas originales de las comunidades del Balsas en Guerrero, porque tenemos la fortuna de tener la colección de Ruth Lechuga en el museo y Ruth Lechuga fue una gran coleccionista obviamente de arte popular y del arte de Guerrero en particular. Es la primera exposición que se hace de Félix Tissot en un museo. Se habían hecho algunas presencias en algunas galerías, pero como una exposición dedicada a él en un museo es la primera, por lo cual nos da muchísimo gusto que podamos poner en el ojo del visitante, en el radar de nuestra ciudad, pues esta fantástica figura que fue Félix Tissot. Félix Tissot, lo eterno y lo moderno, permanecerá hasta finales de febrero de 2020.